¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice la decoración de este plato con decoupage con un fondo con textura pero con la servilleta completamente lisa y sin usar ni una gota de pintura También quería decirles que este plato se puede utilizar perfectamente para servir alimentos porque toda la técnica está hecha por la parte de atrás Les muestro el paso a paso Lo primero que quiero hacer es contarles qué materiales voy a usar En este caso este va a ser el motivo principal de esta servilleta a la cual ya le retiré las capas de atrás y de estas otras voy a tomar los motivos de mariposa Voy a utilizar este plato que como ustedes pueden ver no es totalmente transparente tiene un poco de textura pero lo voy a aprovechar igual Y este papel que es el papel que se conoce con el nombre de papel barrilete en mi país En otros países lo llaman papel de seda o papel de china Les pido por favor que nos compartan qué otro nombre recibe en algún otro país Este papel que es así finito es un poquito más suave de este lado y por lo general se usa para hacer cometas o barriletes También en el caso de que no se consiga o no tengan ustedes este papel Tengo acá papel manteca o este papel también puede ser papel de calcar En cuanto a los pegamentos, tengo este pegamento que es el que yo preparo para decoupage Por lo general es cola diluida en agua en partes iguales pero también puede ser cualquier tipo de barniz por ejemplo o inclusive pegamento especial para decoupage Esto es un vasito con agua que tengo para contornear la imagen y recortarla para eso voy a necesitar un pincel pequeño y un pincel más grande para aplicar el pegamento La idea de hacer esta decoración es no utilizar pintura como les había dicho en el video anterior en el cual los invité al sorteo que por si no saben hay un sorteo que dura hasta la semana que viene hasta el próximo 22 que es día martes para que puedan participar En ese momento les decía que no voy a utilizar pintura ¿Por qué? Porque la pintura para adherirse sobre una superficie así no porosa como es el vidrio necesita o ser una pintura especial o si no preparar la superficie del vidrio con algún primer o algún lijado o algo en particular Entonces voy a tratar de evitarla a la pintura para no tener que hacer esos pasos y voy a decorar el plato completamente con papel y pegamento Entonces quiero desdibujar un poquito los bordes tan rectos de la servilleta Para eso voy a humedecer así un pincel finito en agua y voy a tratar de ir pasando para generar un corte un poco más irregular en todo el contorno de la imagen A continuación lo que tengo que hacer es desgarrar o sea ir rompiendo el papel para irlo cortando Para eso siempre pongo una mano de esta manera y protejo la imagen y con la otra mano voy generando el corte pero siempre tratando de no pasarme y no cortar de más Entonces con esta mano, con este dedo hago como el límite para después ir tirando siempre pegaditos los dos dedos uno desgarra y el otro sostiene el papel Ahora vamos a pegar la servilleta que hemos recortado Yo he tratado de ir entrando un poco más cerca de la imagen sin romperla Entonces voy a colocar pegamento en este caso, el que yo utilizo es pegamento casero el pegamento diluido en agua, el cola blanca con agua y voy a extender una capa fina por la superficie del plato de esta manera Traten de que sea fina para no empapar la servilleta y que después corre el riesgo de que se rompa Entonces tratamos de hacer esto bien estirado y colocamos la servilleta con la imagen hacia abajo o sea, boca abajo la ubicamos donde queremos que vaya la dejamos caer de esta manera y ahora vamos a hacer movimientos desde el centro hacia afuera de esta manera para ir adhiriendo la servilleta Si ustedes ven que hay partes donde no han colocado pegamento lo que tienen que hacer es levantar la imagen colocar el pegamento y acomodar En este paso voy a pegar las mariposas Yo ya las he ido desgarrando también como hice con la imagen principal y las tengo que acomodar de tal manera que tengan un cierto movimiento o sea, que no todas vayan para el mismo lado por ejemplo, si esta la ubico así esta la puedo ubicar así y esta que queda acá un poquito más también más hacia afuera la idea es que tengan un cierto movimiento para que sea más dinámica la composición Si ustedes quieren ver cómo queda lo que tienen que hacer, como no pueden levantar totalmente el plato lo que pueden hacer, lo que yo hago es levantarlo y mirarlo por debajo o sea, lo levanto a la altura de mis ojos y miro por debajo cómo va quedando Cuando ya tengo la ubicación que me gusta lo que tengo que hacer es empezar a pegar con pegamento cada una de las mariposas hasta ahora la composición nos va quedando de esta manera lo que tenemos que hacer es esperar a que se seque para hacer el siguiente paso Yo ya tengo toda esta parte seca y necesito hacerle el fondo para que no quede transparente entonces con este papel voy a hacer el fondo para eso primero lo tengo que arrugar de esta manera y una vez que lo tengo arrugado lo voy a comenzar a pegar entonces voy a empezar a colocar el pegamento por toda la superficie del plato y cuando ya tengo colocado el pegamento completamente sobre la superficie del plato o sea, hay que cuidar especialmente de poner pegamento bien en los bordes voy a tomar el papel que acabo de arrugar por cualquiera de las dos partes puede ser de la parte más brillosa de la parte más opaca eso no tiene importancia y voy a empezar a poner el papel y pegar de esta manera sin estirar demasiado pero tampoco sin arrugar demasiado voy acomodando de esta manera y recorto el excedente en este punto lo podríamos dejar así y terminar de recortar los bordes con una lija pero en mi caso yo quiero reforzar el color de atrás entonces voy a volver a colocar otra capa de papel barrilete poniendo pegamento para poder aplicar el pegamento y que no se nos rompa el papel que ya tenemos pegado tenemos que esperar que esté bien seco entonces la parte de abajo bien seca colocamos el pegamento bien por todos los lugares y recién ahí podemos pegar nuevamente ya sea la capa de papel barrilete o como en mi caso voy a pegar la capa de papel manteca presiono bien para asegurarme de que quede bien pegada antes de lijar el exceso de papel voy a recortar un poquito todas las capas de papel para después lijar con mayor comodidad y con una lija de grano medio comenzamos a lijar todo el borde tenemos que poner el plato boca abajo y hacer el movimiento hacia abajo para que no se desgarre el papel va a dar un poquito de trabajo porque son varias capas de papel pero hay que tener paciencia y de a poquito vamos a ir cortando y así queda por delante y así por detrás para darle protección y que sea fácil de limpiar con una esponjita y un jabón suave le voy a pasar barniz a toda la parte posterior en caso de que ustedes lo quieran colgar pueden conseguir este tipo de ganchitos este o alguno similar y pegarlo más o menos en el borde para que tenga espacio después contra la pared y poner un pegamento que sea bastante fuerte en este caso yo voy a usar un pegamento instantáneo y este es nuestro trabajo terminado de hoy les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así no es tan importante lo que logramos lo más importante es lo que superamos nos vemos en otro próximo encuentro chaucito chaucito